Sentado por RH Román Herrera, Maydelen Díaz, Servicio Migratorio, Aerovisual, It's Possible, Doctor Hueso. Nuevo episodio de Deja el Show, que no hay tarima a quien está de show. Hoy yo considero que este capítulo va a dar de qué hablar no solamente en la plataforma 2.0, sino también en todos los medios de comunicación de farándula y de espectáculo de este país internacional. Pero yo no me encuentro solo, yo me encuentro al lado de la viperina que va a presentar al invitado del día de hoy, ¿no? Mira, suena la cascabel, me encanta, ya estamos juntos aquí al invitado que bueno, fue mister, es modelo, es memero también porque se la pasa compartiendo memes en Instagram, es abogado también, es ya una profesión memero. Aquí está Cristóbal Ander con nosotros. ¡Bravo! Mira Cristóbal, bienvenido a Deja el Show que no hay tarima. Aquí un poco nervioso, pero bueno, dale. No, dale, mira, una faceta que no conocía tuya, ¿te quedas con la actuación o ser abogado? No, actuación, yo abogado. Y ahora es memero. Ah, memero, es memero. ¿Qué? No, no, con la actuación, definitivamente yo soy abogado de carrera, pero nunca ejercí. ¿Nunca ejercí? No, no, no. ¿Qué universidad? La Católica. La Católica. Mira, ya que eres memero, y volviendo al tema de los memes, porque antes cuando tú veías el Instagram de Cristóbal, tú veías a él desnudo, tapándose siempre sus cositas y sus partes. ¿Siempre ha sido así de mostrar? Sí, ha sido espontáneo, te voy a ser sincero. Yo tengo más o menos un humor negro ahí, lo expreso por las redes, y a la gente le ha gustado, y la mayoría de las cosas que monto me la han mandado ellos. Entonces yo no es que me pongo a buscar, sino que me pongo a buscar en las historias, ah, mira que me mandaron los guardos, y a ti los monto cada viernes. Me estaba diciendo que le piden ahora, y piden videos, y eso como algo diario. La cuestión es que ya los chamos están en el colegio, y están creciendo, y tengo que como que explicarle que... Mira, yo no sé si la vinperina me va a regañar, pero yo voy a lo concreto como buen periodista. Acabas de decir algo, que andas buscando, siempre buscabas a personas relacionadas del amor en medio artístico, siempre la buscabas. No, no. ¿No te gustaba una chama que sea administradora? No, lo tuve, lo tuve, lo tuve, lo que pasa es que se me atravesó una gran actriz, y bueno. ¿Tú te gustó la tienda? Bueno, mi primera esposa, se me atravesó mi primera esposa, y después me quedé con otra del medio, que fue Paula de Villar. Ok. Y ahí quedó. Ahí quedó. ¿Pero que me daban miedo? No, 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 no. Y siempre la respetaré y siempre la querré mucho porque simplemente me trajo alguno de los primeros amores de mi vida que fue mía. No solo eso, también eres pana de sus... Mire, yo creo que soy más pana de Giancarlo que de Gabi. Bueno, mira, eso es un tema que la gente... es como ley venezolana, que mucha gente dice que tiene que ser enemigo de la persona actual. La persona... bueno, ella no está con Giancarlo y con todo eso yo... yo cuando entendí que yo no era el papá de todos los días, ¿por qué? Porque yo no estaba todos los días allá y siempre estaba Giancarlo. Aprendí a mejorar, aprendí a percibir todo de otra manera, aprendí a querer a Giancarlo porque yo no puedo tener ningún tipo de resentimiento, odio, rencor o envidia por una persona que ame a mi hija. O sea, es imposible. Y que por sobre todo que ella los quiere como... No, lo quiere, adora y... o sea, me da risa porque dice que tiene dos papás locos. Bueno, está bien, tiene dos papás. Así se puede ser amigo del actual de Letra. Mira, podríamos nombrar este podcast Relaciones Sentimentales. ¿Cómo llevar? ¿Cómo llevarla? Me gusta, me gusta por donde estamos llevando este podcast. Ahora bien, ¿hubo en este interín que tú estás asimilando celos? No, al principio sí, obviamente, uno más chamo, Oriana tiene 15 años, yo tenía 31 años, 32 años. Al principio sí, uno no entiende mucho las cosas, pero al final, cuando tú ves la sonrisa que tiene Oriana, la felicidad que le genera a Giancarlo, ¿cómo me va a molestar por eso? O sea, yo soy su papá y eso no lo va a cambiar a nadie. Ustedes son parecidos, también se lo buscaban los... Sí, el mismo prototipo. Y sus cosas. Por favor, es la patente, esta frase que acaba de decir la viperina. Mira, en tus tiempos de míster, recuerda tus tiempos de... Sí, vale, una época bonita, de verdad. Yo creo que el míster fue como el último trabajo de publicidad que hice yo antes de lanzarme como la actuación, como se dice, pero sí era muy... era otra cosa. ¿Había tramoya? Sí, vale, eso era... Porque si yo te pongo a contar ahorita, polio de Caracas, toda esa gente... No, 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 no. No, claro que sí, era un show completo. Pero disfruté. ¿No ha seguido actualmente los concursos de... No, yo creo que han perdido para mí, o sea, yo creo que como eso y como la televisión ha perdido mucho campo, justamente por estas nuevas plataformas, ya no es lo mismo. Yo creo que las televisoras se quedaron atrás, no hay esta interacción entre público tan directo, tan al momento, Tú ves lo que quieres, pausa lo que quieres. Ese formato como que se quedó muy atrás. Y yo creo que esa es la gran responsabilidad que tienen las televisoras, que no veo que hagan mucho para cambiarlo. Mira, Vipe, ¿sabes qué? Él acaba de decir que maduraste referente a entender en tu primer matrimonio de padre. ¿Qué te hizo madurar ese tiempo de modelo como míster? Que tú dices, mira, esa etapa me hizo esto. Lo que pasa es que el míster yo lo tomé como un trabajo más publicitario. Yo dije, bueno, trabajo un mes y me gano un carro. Porque yo iba a ganar. No me ganó un carro, me ganó una moto y lo saqué como chévere. Y que si te impulsaba o no al medio artístico, yo creo que a la primera semana que yo salí del míster de Venezuela en Benevisión, a la siguiente semana estaba ya en Radio Caracas. Que Radio Caracas era la gran escuela de todo el mundo, la academia de todo el mundo, donde te abrían muchísimas puertas, te daban mucho chance. Cuando tú te formabas en Radio Caracas, después que saltabas a Benevisión. Pero inmediatamente te agarraron, se dio plataforma. Mira, abriendo puertas y todo lo que estaba diciendo, tenemos que dar agradecimiento a Casa Dorada, que nos abrió las puertas para estar el día de hoy. Y como buena casa dorada también, gracias a Melissa Reusseo por abrirnos las puertas de este local. La tía Meli, gracias. La tía Meli, bendición, tía Meli, bendición. La tía Meli, mira, pero volviendo a lo del míster, si has visto porque, por ejemplo, se ha perdido la masculinidad al enviar ahorita, porque he visto muchos místers que están saliendo ahorita y que prácticamente los están poniendo tipo jeva, porque están saliendo mujeres. Es que eso es lo que pasa, creo que hay una línea muy delgada, o sea, es un concurso de belleza, masculina, pero un concurso de belleza. O sea, cómo tú mantener lo masculino es lo difícil, no es porque ahorita están más expuestos, ahorita hay más libertad, obviamente. Pero en esa época yo me acuerdo clarito, te voy a hacer un ejemplo que yo tuve un problema con uno de los místeres, no sé qué, que ya para esa época era fuerte un concurso de... ¿Encholos perros? No, no, sino que se ponían unas licras y pues sean unas niñas. Y yo, bueno, hermana, o sea, vamos a no ser. Ahora, y tú ves a esas mujeres desfilando, no sé lo que se ven. ¡Sempre la primera dama! Pero antes se veía por lo menos la masculinidad, o sea, iban los hombres bien, ahorita no, ya salen casi en tacones. Bueno, yo lo veo ahorita, y no es que me veas muy masculino tampoco, o esos copetes, o sea, pero... ¡La cobra! Pero en pasarela, por lo menos, se les nota el quiebre sin dudar. Claro, bueno, bueno, es como todo, el mundo me decía, no, mira, eso es como si tú trabajara en una oficina, en un edificio de oficina, vas a conseguir este, 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 marico, loca, puta, lo que tú quieras. Entonces la gente cree que todo eso es ahí. No, eso es en la vida, eso está en todos lados, está en el pasillo, está aquí. Simplemente que uno se siente más... Pero los maricos siempre están en todos lados. Mira, hablándome de ese punto. En ese tiempo de Mister, o actual, porque ya todo el mundo sabe que tienes tu esposa, toda esa trayectoria, ¿cómo has tenido ese contacto cuando el hombre, cuando eras Mister, te echaban los perros? ¿Qué le decías? No vale. Epa, hermano, cuídate. Con mucho respeto, no, yo creo que ellos saben con quién meterse, con quién no, o sea, yo no, no, no. O sea, como decía Juan Gabriel, lo que tiene, bueno, yo no la vista no necesito, la vista no necesito, la vista no necesito. Entonces la gente sabrá con quién meterse, con quién no, mientras a mí, yo nunca tuve en el medio, ni en Mister, ni en la televisión, ni en ningún lado, ni en los comerciales, alguna propuesta, algo que me incomodara. Yo creo que mi personalidad, o simplemente la gente dirá, mira, no, por ahí no es esto. O sea, como que tú, no, no me hizo falta. Y como entras a la actuación, porque bueno, ya, esto fue como que un paso. Bueno, yo entro a la actuación por el Mister de Venezuela, me acuerdo que la semana siguiente me invitaron para Apletigana, que era un programa en vivo, que todo el mundo disfrutaba, y ahí me metieron en la academia de Radio Caracas, yo iba a entrar de antagonista de una vez, en una novela con Ricardo Álamo, y después descanse con Mónica Espíritu, y en ese trajín, me llamaron para Colombia, y me fui a una novela en Colombia, después me fui por fuera, y llegué aquí, o sea, yo no fui profeta de mi tierra, yo empecé por fuera, y soy protagonista de primera vez en México. Qué humilde, qué humilde. Él dice, el profeta, y ahorita sale de aquí, de Casa Dorada, e inmediatamente te piden una foto. No, bueno, pero es chévere, porque las novelas que uno hizo afuera, las pasaron aquí, ¿me entiendes? Ahora bien, ¿en qué momento tú sentiste que, oye, pasa algo en mi vida, ya mi vida es pública, ¿en qué momento fue que sentiste ese cambio? Bueno, cuando me divorcié, mi primera esposa, sí fue una, y eso que no existía tanta plataforma como ahorita, pero sí fue como un bombardeo mediático que no es para todo el mundo, y creo que cuando yo veo esos problemas que hay, Shakira, o sea, con su distancia, digo, wow. ¿Le sacaste plata al divorcio? No, es que en esa época no existía esto, en esa época era el editor y ya. Cuando él lo vive, es cuando salía y la gente ya estaba ahí. yo tengo un cuento muy, o sea, para que tú veas cómo es esto, que manejar lo artístico, con lo personal, a veces delicado, yo cuando iba entrando, a divorciarme en el tribunal, que había estado llorando, y yo con mi cara de tragedia, bueno, tú estás yendo para el cine, estás divorciando, la gente nos pedía fotos, entonces tú dices, ¿cómo tú manejas esa línea de, ya va, pero es que, como le pasó a un compañero mío, que se le murió un familiar, y te pedían una foto en un velorio, o sea, hay gente que, ojo, no los culpo, pero, pero, hay momentos para todo, y yo siempre decía, para sonreír, claro, entonces yo se digo, yo tengo mis diez minutos, después del minuto once, empiezo como, o tú puedes estar discutiendo, o sea, en un restaurante, mira, y dices, ah, sí, ah, ok, dime, o sea, es fuerte, pero bueno, de eso se trata esto. Pues es que así siempre va a ser, porque mira, eso es lo que estaba conversando con él antes, que aquí, por ejemplo, en Venezuela, no se maneja muy bien el tema, o sea, o los artistas no manejan bien, el tema de las polémicas, y los chismes, o sea, por fuera, la prensa es un poco más fuerte, y te abordan como sea, sin importar nada, aquí son un poquito más recatadillas. O sea, yo considero lo que estaba diciendo él, que cuando un artista ya está en otros países, ya sabe realmente, y te prepara en tu país. Es una escuela enorme en México, o sea, tres programas de chismes al día, y se van a ver lo que hacía. Y facturan, que es lo peor, y facturan. Y se salen revistas. No revistiquis todo, pero mira, vamos a hablar ahorita en la actualidad. ¿Pudiste ver algunos episodios de la teleserie de Venevisión? No, pero la verdad que, mira, yo no entiendo como la gente critica eso. ¿Por qué? Porque independientemente de que lo vea o no lo vea, nada más el hecho de que lo hicieron, es un gran esfuerzo, y tengo que aplaudirlo. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de actores que se quedaron sin trabajo, una cantidad de actores que están haciendo otras cosas, incluyéndome. Y esto es una profesión, que yo creo que profesión como hobby, o sea, yo creo que el venezolano, en su ADN está la telenovela, la serie, lo que tú quieras. Y yo le dije a Daniel Ferrer, y se lo digo públicamente, le dije, mira, me presto gratis, le dije. Ok. ¿Por qué? Porque me parece que el esfuerzo que estás haciendo para hacer otra vez, reactivar toda la maquinaria de lo que después es en la televisión en Venezuela, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. ¿Saldrías de tu zona de confort de ahorita para estar en un estudio de televisión, dejando espacios de tus hijos, de tu esposa? Yo sigo muy cuadrado con mis hijos, por eso creo que me ha ido bien en lo que me fue como telenovela, porque yo desde el día uno negocié un buen contrato, porque dije, si tú me vas a sacar, yo se me estoy comerciando, si tú me vas a sacar lo que estoy haciendo, me tienes que pagar más o igual de lo que estoy haciendo. Entonces, no me llamaba mucho la atención simplemente figurar para que me tomaran la foto, sino también facturar. Ahorita por hoy, lo haría como lo hice en mi última novela que fue con Río Caracas, que dije, no importa lo que me paguen, yo la hago de protagonista. Cuidado, porque por ahí vienen ahorita nuevos proyectos. Sí, sí, ahorita ya nombrada. Ahorita ya uno tiene otra madurez, yo digo, mira, tengo mis dos hijos, van a quitar tiempo, mira, yo sé lo que es novela y yo sé que la novela es como, algún actor me dijo por ahí que es muy gracioso, me dice, los actores son muy cómicos, por el principio de la novela estamos todos contentos, la mitad de la novela queremos acabar la novela y cuando termina la novela estamos tristes, ¿por qué? Porque se nos acabó el trabajo. Entonces, yo creo que en esto ya le comenté a mi compadre, Jorge Rey, le dije, me hace falta como actuar, le digo, es como sabroso, agarrar el ritmo, me hace falta, le digo, ahorita yo estoy como libro abierto, si me llaman, vamos, lo que menos discuto es el dinero, porque nos llamaron como una serie Netflix o algo así, yo le digo, mira, pero presentame el proyecto, ¿cómo es? Ah, me gusta la historia, vamos a echarle pichón, dinero, bueno, gracias a Dios, no dependo de esto para vivir, vamos a echarle pichón, pero habrán otros actores que sí, entonces, ¿dónde viene? Ya por ahí se asoma La Viuda Joven 2, que por ahí están diciendo. Sí, ¿quién quedó vivo ese elenco? Es que hay que apoyarlo, porque entonces es que da tristeza, y lo digo, bueno, por mi manera, o sea, da tristeza ver, prender un televisión y ver lo que hay en un programa de matutino y ya, o sea, novelas puro, 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 refrito, 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 cuando tenemos tantas cosas, ya tenemos técnicos, tenemos técnicos, tenemos vestuaristas, tenemos todo para hacer novelas, tenemos estudios, y no hacemos novelas o no hacemos series, porque ya creo que la novela es otra cosa, es serie, es triste, simplemente es triste. Hay personas que te siguen netamente y son tu fan, pero también fan y seguidores de este show que acabas de decir, ya lo mío no es netamente lo comerciante, realmente ahorita ¿qué es lo que te da, como se dice, el billete? Yo tengo comercio, yo tengo blindador de carros, venta de carros, este, tengo... Te no se le muere el muchacho en la barriga, hermano, ¿eh? No, 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 yo siempre... Usted es comerciante. Claro, yo siempre dirige, esta es una carrera muy bonita, pero yo siempre me fijaba en los actores ya que han hecho trayectoria, si los veía donde estaban y decía, esta carrera es muy bonita, pero es muy inestable, o sea, ¿en qué sentido? Estoy ocho meses en Colombia, cinco meses en Venezuela, seis meses en Miami, un año en México, o sea, esa inestabilidad, a mí no me... yo venía a protagonizar en México, me ofrecieron una exclusividad y la rechacé porque justamente en esa época me estaba divorciando, yo digo, tengo que controlar el avión, porque el avión iba así, o sea, el avión de mi vida personal, o sea, en ese control de avión que me quedé aquí en Venezuela, bueno, monté a la pasajera, y el avión se quedó aquí, y no me quejo, mira, tengo dos hijos hermosos, un hogar maravilloso, que eso es lo que para mí es... Innegociable. Mira, como vas con las polémicas que siempre se te... Bueno, tú eres de pocas polémicas, porque siempre no hay mucho que decir de ti, o siempre sale algo como inventado, pero cuando se rumoran cosas por ahí de ti, que cuando ves algo falso en revistas, en chismes, cuentas de parándulas, ¿qué piensas? ¿Qué dices? No, al principio sí, pero al principio te digo hace muchos años, ahorita te da esta risa, y porque hay muchas cosas que no tienen ni pies ni cabeza, o sea, a mí me he puesto desde testaferro de personas que ni conozco, este, historias que no son así, entonces ya te lo tomas con soda, porque además, es como te digo, ya no las importancias, si no las importancias, te resbala, o sea, al menos que salgo con mis hijos, o sea, que ahí sí, tú dices, guau, pero hasta ahora no me ha tocado, y gracias a Dios no... Pero si te ha tocado la traición y la deslealtad, sí, sí, ¿Con amigos del medio? Sí, con amigos del medio, con familiares, con... No, amigos del medio, ¿cómo fue? Dame un ejemplo. No, es que este medio es... No, este medio, déjame decirte, es que hay de todo, en la Villa del Señor hay de todo. hay mucho, mira, yo me di cuenta un antes y después de mi antigua relación, pero mucha gente era tu amigo, tu amigo, tu amigo, tu amigo, pero después me di cuenta que eran amigos, amigos, amigos míos, por la persona con quien yo andaba. Ok. ¿Me entiendes? Entonces ahí se fue acabando muchas amistades, pero al final está bien, porque... Pero te lo has encontrado después, ¿cómo sentiste ese momento de que...? Es que estoy pensando, pero si te queda... No, 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 no. Como uno va... Fíjate, yo llegué a ser amigo, y no es amigo, es mi compadre ahorita, Jorge Reyes, después técnicamente ya había hecho mis novelas, hicimos cuatro o tres novelas juntos, hicimos click, y somos compadres, amigos. Me encanta porque él resalta lo bueno, no resalta lo malo. Es el que te queda ahorita. Sí, es de la televisión, es el que creo que es el que me queda ahorita, sí, con las más son conocidos, los veo por ahí, José Ramón, Luis Jerónimo, muchos por ahí, pero ya, ya. A mí cada quien va madurando y va tomando su camino, o sea, yo creo que por ahí va la cosa también. Me encanta, pero échame chisme aquí en aquí. No vale, es que yo solamente quería, quería, no, quería ver el libro, a ver, tú sabes que como va el periodista, no hay rencor, no hay rencor. Pero dime el nombre. No, hay varios. Dame dos, dame dos, dame dos, dame dos. Yo solamente. pero dale, rapidito, tú sabes que a la gente le gusta el show. pero es que no sé, es que es alto cuento, no sé si puedo meter la pata. No, no, no sé si puedo meter el cuento que tengo yo. No, pero es mejor que lo digas tú a que lo digas yo. No, no, no. Y no te digo por qué. Pero claro que me consta que con las polémicas no se arrecha ni nada porque cuando yo ponía cosas que me decían que se estaban divorciando tú con Paula y yo lo ponía, yo, ay, no sabes que yo soy un show cero y tú me escribiste, me dijiste como que sí, siempre somos así. Sí, lo que pasa es que no es de forma pérdida. Tiene su alto y su alto. Yo creo que este fenómeno de redes sociales o lo que uno hace, nadie tiene la verdad ni el termómetro que puede pasar con un mensaje, una foto, una interpretación porque la verdad que es muy amplio, o sea, no es calculable. Entonces, de repente, porque montas muchas fotos, estás bien, pero deja montar una foto y ya estás malo. Montas una foto con un solo hijo y el otro hijo no lo quiere o no sé qué. Entonces, empieza con eso y realmente no tiene nada que ver, simplemente, yo lo dije una vez, estoy de pocas aclaratorias también por ahí, no por soberbia ni por ego, simplemente que, no, o sea, yo no estoy hablando con un hombre de personas. Usted reaparece simplemente el resto. O sea, yo quisiera decir, y vamos a estar quitando la careta, vamos a la claridad, yo no tengo un millón de amigos. No. La gente cree que tiene un millón de amigos. Porque cuando tú estás en tu casa viviendo un mal momento, triste, deprimido, por lo que sea, o viviendo una tragedia, no tienes un millón de llamadas telefónicas diciéndote, sé mucha gente, se basa y se vive sobre eso. Yo creo que piso un poquito más de tierra y busco que mi entorno, y más ahora, con más canitas que antes, digo que mi entorno tiene que ser más selectivo. Listo. O sea, los amigos son pocos. Pero yo le voy a agarrar eso, más selectivo y todo con las canas. ¿Qué consejo le dirías a aquellas personas que han pasado el divorcio y cómo resguardar a que no pase lo que tú pasaste? No, miras, divorcio, mira, tú te casaste un día con una persona que quisiste, amaste lo que tú quieras, la relación, como lo dijo por ahí, dijeron por ahí, se transforma, tú tienes que, yo quiero a Gaby como la madre de mis hijos, yo, Dios me dé mucha vida y muchos años con Paula, pero fue una persona que en algún momento amaste, quisiste, ¿cómo transformas eso en odio, maldad? ¿Qué pasa? Simplemente, pero cuando hay hijos de por medio, en mi caso, es un muro de contención, porque el daño que yo le puedo hacer a la mamá de mi hijo se lo estoy haciendo a mi hija, ese es mi punto de vista. Y te aconsejo, sean amigos del actual de su ex. Sí, o que tengan una relación cordial, porque la mamá, mucha gente no entiende eso, mucha gente no entiende, porque muchos se odian, porque es el actual. Mucha gente no entiende que yo le digo, mira, pero ¿cómo tú puedes salir con eso? Bueno, yo tengo mi esposo, yo tengo que salir con eso, no, bueno, hay gente que no puede. ¿Cómo estás cultivando ahorita esa relación de matrimonio para que no te sucedan los otros errores? Mire, yo creo que Paula pasa a ser mi mejor amiga, este, Paula, yo me comporto igual exactamente cuando está Paula, no está Paula, hay libertad, hay entendimiento, creo que la relación, ya llevamos 15 años, 14 años, 13 años, donde una relación que se ha ido, ha pasado por sus altos y su bajos, no te voy a decir que es mentira, pero creo que es una relación mucho más madura, es una relación más verdadera, más real, más de madera, aunque siempre hemos sido entregados uno con el otro desde el día uno, o sea, creo que sin expectativa, simplemente somos, es mi compañera, soy su compañero, tenemos dos hijos hermosos que tenemos que formar y criar y creo que ese es nuestro objetivo. La familia es el valor fundamental, ahorita yo me pongo sacerdote después de lanzar a veneno, después de lanzar a veneno, después de drenar por aquí uno drena, esto es importante. Claro, claro, mira, para mí es un honor que estés con nosotros en esta de choque, el de hizo, sí, lo echamos de las vallas, bueno, ya estás en casa, en esta de choque, hermano, para mí es un honor, espero que no solamente sea de estas, de las primeras entrevistas que nos des, porque somos un medio que estamos creciendo, a tan solo. Hay que apoyarlo, fíjate, eso es como lo de las telenovelas, yo apoyo esto porque esto está bien, esto mantiene vivo todo, mantiene vivo la televisión, la farándula, los chismes, la nueva generación de los medios de comunicación y la nueva cara de la farándula, recuerda, tus redes sociales, hermanazo, por favor, Lander Piso Cris en Instagram y bueno, por ahí, porque ya Twitter ni lo uso, ¿por qué? Para que no se pierdan los videos de los monos, bueno, dándose julete, para que la viperina la gente está más arrecha de la farándula y bueno, Héctor Medina. Bueno señores, usted suscríbase aquí en este canalito que está dando, lo decimos con bastante pasión y sobre todo amor y bueno, a disfrutar, deja el show que no hay tarima. Oh, 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 eso está de show.